¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Ferrexa. Mi nombre es José Vázquez Jr. Como siempre, un gusto atenderle y ya saben que este es su espacio. Y a continuación vamos a estarles mostrando lo que es la gama Foxwell, lo que son diagnósticos en automóviles. Acompáñennos. Y como les comentamos, vamos a empezar a introducir Foxwell. Es una plataforma de diagnóstico sofisticada que viene con Android. Es el famoso modelo i70 Pro, el tope de gama de la línea Foxwell. Y aquí vamos a estar mostrándoles parte del estuche que viene con una presentación bastante agradable. Acompáñennos a conocer su interior. Pues bueno, aquí tenemos lo que es la i70 Pro, la gama premium de Foxwell. Esta viene con clasificación IP67 que te permite protegerse de polvo, agua y hasta golpes. Porque tiene una pequeña cobertura en todo alrededor de goma para que evite el deterioro de la misma. Pantalla de 8 pulgadas, calidad LCD sin ningún problema. Y pues tienes 3 años de actualizaciones gratuitas. Ese te apoya para lo que son diferentes marcas. BMW, Ford, todo lo que es Nissan, Mitsubishi, hasta Bugatti. Ya sabes, disfruta tu pantalla de 8 pulgadas para que puedas tener tu trabajo óptimo y de mejor calidad en tu taller donde tú gustes. Y puedas estar bien protegido en tu coche, tu patrimonio de igual forma. Y bueno, ¿qué tal te pareció? Puedes dejarnos tu opinión y seguirnos en Facebook y YouTube como Ferrexa. Y también seguirnos en www.ferrexa.com.mx No olvides que puedes darnos un me gusta, suscribirte y estar pendiente de todas las publicaciones que estaremos dando. Y así como Foxwell, tenemos más marcas que están potenciando mucho en el mercado. Y van a ser muy útiles en tu oficio, en tu trabajo, sin ningún problema. Asegurado. Sabes que especial eres lo nuestro y somos Ferrexa. Gracias.